Costel es uno de los payasos más famosos de México, y continúa conquistando a las mujeres, no solo por su música o su talento, pues también es todo un galán. En esta ocasión, el músico sorprendió a sus miles de fanáticos al compartir una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece con su rostro completamente al natural y sin una sola gota de maquillaje, como muy pocas veces se deja ver. En la imagen publicada podemos observar a Costel junto a los comediante Rafael Ramírez y Toño Banderín, así como los conductores Carlos Anaya y Sergio Alonso Aceves quienes son sus grandes amigos desde hace muchos años. Aquí te dejamos la imagen que generó tanta polémica. Evidentemente, los comentarios por parte de sus miles de admiradores no se hicieron esperar y la mayoría dijo que luce muy bien con y sin maquillaje. Fátima gana guapísimo que te ves. Chiquito cara sonriente cara sonriente cara sonriente cara sonriente Eida, González guapísimo Cos, me encantan esos hojazos verdes gato sonriendo, sick. La fotografía en la que Costel aparece sin maquillaje ya tiene más de 3.000 mi gusta, demostrando una vez más que es una de las celebridades más queridas en el mundo del espectáculo. 2018 fue uno de los años más importantes para el payaso, pues se casó con KNDY Tastañeda, después de 12 años de noviazgo. ¿Qué opinas de Costel? ¿Conoces su música? Con información del debate y Publimetro Fotos, gente barra arroba Costel Oficial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.